Vamos a ir viendo cada mes qué días son los mejores para cortarse el cabello y para depilarse. Vamos a empezar con el mes de febrero. Vamos a ir viendo los días y aquí tenemos el día 7 y 8 de febrero. Veis que son los mejores días para depilarse el día 7 entre las 9 de la noche y las 12 de la noche y el día 8 las 24 horas. Los siguientes días tenemos el día 9 y el día 10. En este caso si nos cortamos el cabello un día de estos el cabello va a crecer más rápido. El día 9 desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y el día 10 desde las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde. Esto es para que crezca más rápido. ¿Vale? Porque luego pasamos al día 11 que es luna llena que si cortamos el pelo entre las 4 y las 5 va a crecer más fuerte. Así que de vosotras depende si queréis que crezca más rápido o que crezca más fuerte. Vamos a ver. El siguiente día que tenemos apuntado es el día 13, 14, 15 y 16 que veis que son las 24 horas del día menos el día 13 que es desde las 10 hasta las 12 de la noche. Que si os cortáis el cabello va a crecer más fuerte. El siguiente día que tenemos el día 17 y el 18 de febrero para depilarse. Veis que tenéis las 24 horas para aprovechar con la cera para que luego crezca más despacito. Y el siguiente día tenemos es el día 19, el 20. Esos dos días 19 y 20 y el último día que viene algo es el día 21 que veis que desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche si nos cortamos el pelo va a crecer más fuerte. Así que habéis visto. Está interesante ¿verdad? Ya podéis empezar a coger cita en la peluquería o en vuestro centro de estética. Y luego vienen otros trucos por ejemplo, bueno otros consejos que el rábano daikon es depurativo y anti cáncer. La manteca de karité que hidrata y nutre. Sobre todo muy bien en estos días de frío. Y luego que el día 5 es propicio para sembrar albahaca y otras aromáticas en el semillero. Me ha parecido súper interesante así que vamos a ir viendo todos los meses que día es el mejor para cortarse el cabello para depilarse. Así no tenéis excusa ni podéis decir que os tarda en corte el cabello. Vamos a ir probándolo a ver si es verdad. Ya me iréis comentando. Ya sabéis que estoy en Facebook, Twitter, Instagram. Solo tenéis que buscar Elastic Makeup. Y que queréis seguir viendo más vídeos. Clicáis arriba. Hasta pronto.